Unidades de Policía Estatal y Protección Civil reportan un accidente en carreteras centrales de Bolívar de Navarro, Juntana, con dirección hacia el 5 de febrero. Presentar que están los dos militares a personas lesionadas. ¡Suscríbete al canal! Después de ese acontecimiento tan fatal, en donde perdieron la vida mis compañeros, yo quedé en estas circunstancias, una cuadraplegia, donde como ven necesito ayuda para casi todo. Este fue tan solo un simulacro, un recuerdo con el que carga toda su vida, donde el alcohol provocó un accidente vehicular. Es por ello que las autoridades municipales de Querétaro han iniciado con el proyecto denominado Jeep y Taxis. Son 50 vehículos equipados con tecnología de localización, en donde el usuario será monitoreado por las autoridades para que regrese seguro a casa al salir de bares o antros, con lo que se pretenden evitar accidentes. Estando instalando dentro del vehículo, si hay cualquier problema, podemos abrir el canal de audio y escuchar lo que está pasando dentro. También trae tres sensores, un acelerómetro, un giróscopo y una brújula que nos permiten saber si el taxi sufre un accidente, se vuelca o tiene una colisión e inmediatamente dispara una alarma. Los taxis tendrán un distintivo y se colocarán a las afueras de bares y antros e incluso se podrán programar para seguridad de los usuarios. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.